Todas las puertas benéficas se abren y veo sorpresas felices. Qué bonito, lo repetimos. Muy sencillo, pero muy fuerte. Vamos a repetirlo. Todas las puertas benéficas se abren y veo sorpresas felices. Amén y amén. Así sea, claro que sí. Y Los Ángeles nos van a dar bendiciones económicas el día de hoy. Este decreto nos va a ayudar porque a veces pensamos que todas las puertas que se abren son oscuras o son malas. Y no, todas debemos de verle el lado bueno. A lo malo hay que verle también lo bueno. Claro que sí. Y empezamos Alberto. Para Aries, planearás un viaje de descanso y bien merecido que lo tienes, así que no dudes ni un segundo. Prepara todo y lánzate a relajarte y a respirar otros aires. Concretas también negocios ya planeados. Color verde y el número 74. Y que viaje con poca maleta, con poco peso. Un viaje ligero, a gusto, dulzura y serenidad para que disfrutes este viaje. Para ti, Tauro, querrás conocer personas nuevas para tu vida. Y eso es algo excelente. Busca grupos o actividades donde las personas sean positivas y puedas formar buenas amistades. Es muy buena tu decisión. Disfruta la color naranja y el número 10. Hay muchísimos grupos sociales donde podemos ser parte de ellos. Fe y determinación para todos los nacidos bajo este signo. Aquí está. Géminis, piensa que quien a dos amos sirve, a uno queda mal. Así que si sientes que con varias actividades no puedes, desecho o posterga la menos importante. Y luego cuando puedas la retomas. Color uva y el número 43. Tienes razón, Leo. Cuando termines una chamba, una pareja, pues le sigues con el otro. Belleza y perfección. El dar muchas vueltas canserá una idea. En lugar de arreglarla, lo detiene o se hace más grande la situación. Descansa tu mente para que las cosas se vayan acomodando a tu beneficio. Verás que va a cambiar y todo para bien. Color melón y el número 99. 99 color melón. Y el brillo y creatividad es lo que te están diciendo tus ángeles. Aquí está. Leo, hoy tendrás una invitación a un evento que te dará mucha alegría. Pero sobre todo las personas que conocerás serán muy buenas para tu futuro laboral. Así que no dudes en socializar. Es muy conveniente. Color aqua y el número 73. Y el mensaje angélico es amor y alegría. Virgo, hacer o decir cosas que pueden lastimar a los demás no es bueno. Y podrás hacerlo a lo mejor sin el afán de causarlo. Pero tienes que controlar tu momento de enojo. Vienen también alegrías. Así que tranquilízate. Color celeste y el número 03. Muchas veces se pasa uno de honesto. De verdad para hablar y no es correcto. Fe y aceptación para todos los big goals. Hay que respirar profundo. Así es. Aquí está. Libra. Tus obligaciones, las propias y las adquiridas, a veces te llenan de energía negativa y te da tristeza. No caigas. Nadie más que tú tiene la clave para seguir con todo lo que te hace feliz. Color esmeralda y el número 15. Uno perfectamente sabe qué te hace feliz y qué te hace infeliz y qué no. Claro. Despreocupación y alegría para todos ustedes. Aquí está. Perdón. Estás por adquirir, escorpión, un bien que es caro y la duda te invade. Más porque no sabes si podrás con los pagos estipulados. Si sientes que será un problema, espera un poco más. No te desestabilices. Color rosa y el número 17. Ay, me dejaste el pendiente, Leo. Voluntad y firmeza. Aquí lo tiene. Con eso de las deudas, ¿verdad, Leo? Así es. Sagitario, te enfrentarás a varias personas que piensan que estás un poco ausente en lo laboral, pero al hablarlo van a llegar a soluciones que permitirán que sigan todos avanzando sin ningún problema. Color blanco y el número 16. Es lo mejor, avanzar sin problemas, sin conflictos, ¿verdad? Sin dimes y diretes, sin chismes. Humor y juego. Humor y juego para todos nosotros los Sagitarios. Muy bien. Capricornio, querrás la atención constante de una persona en el amor, pero lo que debes de comprender es que todos tienen sus ocupaciones, así que si no quieres que se aleje, dale su espacio y su tiempo. Color gris y el número 99. Número 99 y el mensaje angélico, luz y amor divino. Qué bonito le quedó. Acuario, no te sientas que hay rechazo por ciertas personas porque no es así. A veces tienes pensamientos que no te dejan avanzar y lo malo que no siempre son reales. Ve, pregunta las cosas y toma tus decisiones. Color uva y el número 82. Excelente. Su mensaje es transmutación y cambio. Aquí está. Y para ti, Pisis, pláticas con familiares sobre ciertas situaciones que aunque no te desagradan, tampoco son de tu completo agrado. Llegarás a acuerdos ya que expondrás todo tu sentir y al fin vas a sentir que ocupas un lugar muy importante en tu familia. Color oro y el número 11. Oro, qué bonito color. Sabiduría y comprensión. Aquí está.